Y el aplauso, el aplauso de todos los presentes, señoras, señores, que se escuche para Carla Y su corte de honor, denle ese aplauso Y su corte de honor, denle ese aplauso ¡Gracias! Y eso se acuerda de señoras y señores. ¡Gracias! Y de nuevo ese aplauso, señoras y señores, para Carla y su fuerte de honor. ¡Gracias! Y el aplauso, el aplauso, señoras y señores, para Carla y su fuerte, y su fuerte de honor. ¡Gracias!